hola chicos espero que estén muy bien aquí les habla su amigo claudio sean bienvenidos a un nuevo vídeo de royal revolt 2 chicos y como ya se dieron cuenta en el título hoy toca choco ataque chicos pues perdonen la tardanza verdad pero es que ya saben que aquí en méxico se vivió el temblor y estuvo bien feo y los que me siguen en facebook se habrán dado cuenta de que la primera semana estuve enfermo no podía hablar después vino el terremoto no había luz no había nada y pues bueno chicos ya se medio pues ya se restableció acá todo más o menos todo chidoris así que ya puedo grabar un poco mejor así que pues sin más chicos ya saben que en estos vídeos pues se hace un corte y yo regreso enseguida y bueno chicos pues regresamos y ahora vamos a atacar a un chico llamado maño sin nightmare él es nivel 88 dona 100 mil que pasó papu qué pasó yo he visto niveles 70 ya donando hasta 250 mil así que pues ahí te encargo ahora y bueno pues yo creo que lo voy a agarrar en un mal momento es una alianza muy muy grande se ve demasiado grande pero miren solamente 15 miembros entonces yo creo que lo vamos a atacar en un mal momento para su alianza pero pues espero aunque sea que se defienda verdad lo que veo veo bloqueos adulta y pues sin más chicos ya saben nos llevamos tropas de toda la vida y de la mort y sin más pues vamos a ver su reino chicos vamos a ver de qué está hecho el buen maño sin nightmare así que pues sin más vamos a pedir dos de cada uno y me traje si me traje misé ok de momento o ahí le falta algo de ganesha pero muy bien muy bien para el nivel para el nivel que es el buen maño sin muy bien oladas yo creo que le hace falta un buen hecho ese ese súper como me gustó a ver hay que regresarnos un poquito sigo en shock ok muy bien muy buen trabajo fallece ese inicio de hoy veo barricada y hay que cambiarla bloqueo porque recordemos que los bloqueos son más fuertes que las barricadas cuando no tienen alianza pero que igual veo bloqueos barricadas igual lo digo están ahí este acomodadas creo que mal porque de este lado debería no debería de haber aunque me lo voy a chungar yo solito al panda ok regresense tropas aquí de este lado creo que aquí le hace faltan torres porque no vi que me atacaran ahí de ese lado ok aquí donde tienes esta de de hielo esta torrecita de hielo yo le metería una bombardera tienen más alcance sí que sí ok vemos brutas y ya se fíjense lo que decía se me olvidó decirlo este le hacen falta a las oleadas algo de de ogros ogros lobos y si es porque prácticamente paso derecho no hay nada que me estorbe estos monjetones qué te puedo decir viejo pues tú lo viste mira los lobos los asustan y ya se llamaban ahí torres al final bueno ahorita que estamos en guerra de alianzas sí y supongo que ustedes están en guerra de alianzas ya que tienen 10 miembros activos ok nos destruimos esa última vemos que aguanta no digo nada no digo nada no diré nada pero viejo te hace falta mucho 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 trabajo mucho mucho trabajo señor nightmare este te hace falta ahí o al igual conseguir tu mejor diseño para tu reino veo que no como que no te funciona mucho este este reino que tienes si no pues aunque no bueno aunque no voy a negar que lo de al principio me gustó pero lo demás es lo único potente que realmente vi en tu reino porque de allá en fuera pues no la parte donde tenías todo amontonado los bloqueos y barricadas siento que no funciona adecuadamente así que mejor buscarle por ahí otro otra figurita al reino este ya sabes que hay un montón de vídeos de ataques así que pues date una un clave echate un clavado ahí este a los vídeos para ver este que que reino te convence que podría este mejorar ahí esas defensas la bueno chicos por cierto no sé si se dieron cuenta de que tengo una máscara miren o y esto viene la nueva actualización para los que no sepan pues miren este se van a caso sala de trono se van a aquí donde está como la secadora está para cabello y aquí están todos los diseños de máscaras hay una de guasón la de parece de ya de muertos aquí en méxico que se conoce como catrinas se les conoce ese tipo de maquillaje por decirlo así de zombi esto es de como de un cráneo que esté en teoría también es un cráneo pero bueno y este es como d vampiro no sé qué diablo sea pero en fin yo me quedo con el de catrina ya saben a lo mexicano y bueno chicos antes que nada antes de irme pues bueno ya tengo aquí este leveleando muchas cosas de la actualización así que próximamente los lo checaremos a fondo así que pues nada chicos ya saben hago un corte y yo regreso enseguida y bueno chicos pues regresamos ya lo vamos a atacar a un amiguinho mío llamado lucas y él es de la alianza argentina al palo que hemos visto varios varias personitas de esta gran alianza en alianza nivel 52 tona 500 mil muy bien y hasta donde yo sé ya le está echando ganesha para ya donar los 750 mil así que felicidades viejo felicidades este mi buen lucas que tiene un rey yo tengo esta armadura si no mal recuerdo no sé si la tengo puesta ahorita lo checamos a ver vamos a ver porque ya me entró la duda así pero yo la tengo en color negro pero bueno chicos con él me tengo que ir full power porque él es nivel de siente 2 así que pues hay que echarle también ganesha verdad porque si no aquí la dejé pues me pillamos lo que no no está escrito ahora pero así que pues nada chicos vamos a ver vamos a empezar botón equivocado muy bien dos lo ves no es ahí pero le hace falta este ogro sea al principio porque de qué sirve que aúllen los lobos si no hay algo que me ataque entonces por ahí te encargo viejo ok vamos a empezar o una calavera muy bien aunque yo pondría una de rayo para que hiciera con bueno que acompañara ya lo a los lobos y si pusieras a los logros mucho mejor ok vamos a deshacerlo cañones muy bien puestos muy excelente excelente trabajo en el fondo vemos este torres calaveras muy bien puestas ok tiene ahí torres de curación excelente trabajo miren aquí ya me estoy muriendo ok creo que me estoy confiando demasiado vamos a revisarnos un poquitín listo ya pedí tres cobritos aquí me creo loco pero excelente trabajo aquí tenemos una de excelente excelente torres de flechas signas excelente bombardera trabajando excelente miren nomás qué buen trabajo hace el buen lucas con su reino excelente 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 me gustó ok viejos vamos a seguirle aquí miren aquí estas bombarderas trabajando conjuntamente aquí para que ataquen de este lado cuando el rey pase excelente trabajo aquí esa calavera yo pondría otra de curación o una de rayo sí 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 ok vamos a seguirle chicos chicos en cuanto oleadas muy bien pero quitaría los se los morteros sí 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 yo quitaría los morteros pondría otro cañoncito por ahí extra o acompañaría a esa bruja porque vi que era oleada con bruja aquí le hace falta monjetones esas este oleadas de cañones pero ok vamos a seguirle chicos miren nada más van cañones solos le faltan que sea uno esté un maguito de de hielo ok vamos a aguantar aquí un poco a que se recargue el estallito sónico porque si no me voy pero muy bien que tengas este torres de veneno al final sobre todo ahorita en guerra hasta que estamos en semana de guerra creo que me parece excelente que hayas puesto esas torres de veneno ahí nada más hay que levelearlas un poquitín pero en todo lo demás excelente excelente trabajo buen lucas la verdad que te felicito el trabajo que estás haciendo y vas por muy buen camino la verdad es que ya no hace falta a ti decirte nada más que levelea levelea todo lo que lo que puedas lo más rápido que se pueda para que seas un gran contrincante ya eres un nivel grande viejo ya a ti ya para que te ataco la verdad ya para que te ataque pero bueno chicos este ya saben hago un corte y yo regreso enseguida listo chicos pues regresamos y ahora vamos a atacar a un chico llamado miyagure de la alianza slipknot que que bien me suena a nombre de banda de rack yo le voy yo le hubiese puesto system of a down y si ya que estamos ahí del del género ahora así como que de esos tiempos antañitos este es nivel 104 pero viejo que pasó a ver mira donas 100.000 ahorita vimos a lucas es un nivel más bajito y dona 500.000 yo soy de tu nivel dono 750 ya voy por la donación de un millón estoy ya a nada prácticamente de ya donar esa cantidad así que pues échale ganas viejo la verdad es que te urge sobre todo por el bien de tu alianza como siempre lo he dicho y bueno chicos pues nada más en estadística se ve súper bien este miyagure sin embargo yo creo que lo estoy agarrando en un mal momento es un nivel muy alto pero no tiene nada de élite sin embargo pues no hay que confiarse hay muchas personas que a pesar de no tener élites hacen un muy buen desempeño con su reino pero bueno chicos sin más pues vamos a ver de qué trata su reino me voy a ir también full power por no quiero cagarla por decirlo vamos este ya saber a qué ver ahora chicos ok ya ven lo que les digo miren esa torre de veneno no se cayó con el estallido sónico vale entonces miren apenas lo dejé a la mitad bueno no es que me acercara tanto también de este creo que se fue también error millón pero bueno vamos a pedir más monjetones por si las moscas nunca está de más llevar un poquito de ayuda extra de la asistencia médica claro que sí o esas torres ahí trabajando muy bien es sin embargo creo que yo le metería mejor bombarderas pero es que no tienes élite ese problema pero muy bien muy bien muy bien ahorita que no tienes élite está perfecto ok miren ahí tenemos cañones trabajando conjunto o bien aunque bloqueo creo que les hace falta de ganes ya a los bloqueos siento que se fueron demasiado rápido porque vamos a seguirle oleadas tiene esa oleada de de monje con bruja está excelente sin embargo aquí esa d le hace falta pues si algo de trabajo este bueno ya no vamos a pedir tropas aquí ven esa de hielo siento que no va viejo siento que no sé o bien le te consigues otra otra forma para tu reino porque está como que siento que no funciona tan óptimo como debe de ser y con las oleadas que me llegan ay pues o sea si está bien no digo que no pero como no tiene ese élite siento que aquí falla falla por completo ok aquí veo un error bastante grande miren lo que estoy haciendo chicos no hay torres al final no 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 hay nada regresen se papus regresen se ok este es un error muy grave que estás cometiendo viejo estás poniendo tu puerta del castillo a un lado del camino y vean 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 lo que pasa viejos mi yagure mejor te exijo es más este si te exijo prácticamente que mejor te consigas otro diseño para tu reino o evites eso que estás haciendo al final porque ve bueno vemos lo que está pasando entonces pues un gran error que puede corregirse todavía entonces pues ahí te encargo mi buen mi yagure que pues ahí corrijas ese ese pequeño detalle en tu reino verdad pero bueno chicos pues ahí está los ataques de este por este video ya saben que únicamente vemos tres así que pues chicos voy a repasar por cierto la lista voy a buscar varios suscriptores que aquí me habían dejado su nombre en la página de facebook en dado caso de que no los vuelva a encontrar voy a tener que meter a gente nueva es porque y lo digo a gente nueva porque ya está cerrada la lista entonces ya veo muchos este suscriptores que igual han estado dejando nombres sus aides o aquí de royal revolt en los vídeos entonces pues ya voy a tomarlos en cuenta voy a volverme a dar este un repaso por esos vídeos para ver todos esos este comentarios para esa gente que que pues si está activa no entonces para atacarlos ahora ellos y bueno chicos pues ya ese es el el buen comentario y pues nada chicos ahora sí este pues esto de mi parte ya saben que antes de irme pues más mucho con saludos chicos así que pues un gran saludo ya saben a todas esas personitas lindas y preciosas que siempre dan su like y comentan video tras video y por cierto este activen la campanita del youtube porque parece que ya no están mandando las notificaciones a tiempo así que pues ahí les encargo ahora ya saben que si quieren su choco de saludo hashtag quiero mi choco de saludo visiten la página del facebook para estar al tanto de los vídeos o de la lista de choco ataques para ver cuando les toca cuando o cuando ya estén en la lista y y la página de la verple para ver repeticiones de waddle bridge gol bien locochonas y así que pues nada chicos denle like suscríbanse y demás cositas favoritas y de todo lo demás lo que se les ocurra así que pues nos vamos en el siguiente vídeo adiós a los lobos y bueno chicos también les comento tengo que ver con los lobos no va a ser la tontería que acabo de hacer verdad y bueno chicos pues si vamos a ver